bienvenidos nuevamente hoy día vamos a ver lo que son los números de los ángeles ya o numerología angelical principalmente enfocado no un medio como adivinatorio sino enfocado a un medio en que los ángeles utilizan los números para poder entregar un mensaje un mensaje que muchas veces viene a responder una plegaria una petición que hemos realizado un anhelo o simplemente una directriz que los ángeles lo están guiando ángeles comunicándose por medio de los números ya en ocasiones los ángeles se comunican a través de secuencias de números por ejemplo podemos ver repetidamente el número 3 3 3 o el número 3 el número 1 ya 2 si el número que podamos ver si es que tal vez lo veamos cuando vemos el reloj cuando vemos noticias cuando estamos caminando por una calle vemos un anuncio publicitario escucha una persona decir un número sea la forma en que este número se está repitiendo en mi vida de forma constante repetitiva es un indicio de que los ángeles están comunicando que los ángeles están trayendo un mensaje ese número tiene una carga una vibración y una característica para entregar un mensaje de parte de estos seres de luz ya la secuencia de los números son una de las señales favoritas que usa los ángeles y se refieren a los números que vemos repetidamente como ya les decía por ejemplo en la casa de los coches en teléfonos relojes fecha importante en direcciones sea la forma en que aparezca aún pintada por ejemplo en un muro en la calle los ángeles están tratando de llamar tu atención y quizás están enviando la respuesta a tus plegarios a través de estos números que ves repetidamente en varias ocasiones y quizás el lugar es distinto la realidad de estos números es que constantemente estamos siendo no bombardeados pero si nos exponemos a ver ciertos números que se repiten en nuestras vidas la mayoría de nosotros como ignoramos estos mensajes a través de los números simplemente lo desestimamos no ponemos una mayor atención a no ser que ya la repetición por ejemplo con el número 15 sea constante todos los días y varias veces en el día y que me hagan pensar qué quiere decir el 15 lo veo en todas partes ya hasta que comienzo a entender de que los ángeles se me comienzan a comunicar de esta forma ok muchas veces los ángeles utilizan este medio con una persona que a lo mejor no estás no estás familiarizada pero el interés y la atracción que provoca la manifestación de un número nuestra vida hace que vayamos a investigar qué significa el 15 qué significa el 1 qué significa el 3 y obtenemos así la respuesta que los ángeles nos quieren comunicar en esta ocasión yo voy a exponer ya los significados de los números del 0 hacia el 9 cada número tiene su significado y un mensaje particular de los ángeles en el caso que el número que nosotros estemos viendo reconociendo nuestro día a día sea un número compuesto o sea un número duplicado por ejemplo como el 22 ya vamos a tomar el mensaje del 2 y vamos a entender que ese mensaje porta una urgencia o está cargado doblemente con el mensaje que está entregando este número también hay un significado para el número 22 en esta ocasión solamente vamos a ver del 0 hacia el 9 pueden consultar el libro números de ángeles de lo invirtió en donde se hace un una definición de los números del 0 hacia 999 pasando por los diferentes significados pero el medio de conjugar estos números de obtener significado real es agregando por ejemplo si yo tengo el 321 tomo el mensaje del 3 tomo el mensaje del 2 y tomo un mensaje de 1 y hago un solo mensaje y eso es lo que los ángeles me quieren entregar sin más preámbulos comencemos el significado del número 0 ya dios te está hablando cuando ves un 0 es una señal del círculo sin fin del omega sin principio ni fin alfa y omega el primero y el último dios está tratando de captar tu atención con una palabra de reafirmación o de guía divina el número 1 mantente positivo todo lo que estás pensando ahora mismo se está volviendo realidad así que asegúrate de pensar solamente lo que realmente deseas deja los miedos de lado que dios y los ángeles serán cargo de ellos el número 2 todo está bien y continuará estándolo mantente creyendo ya que especialmente tus sentimientos de esperanza llevan a resultados positivos los ángeles puede mantener a flote tu fe tan solo con pedirle su ayuda el número 3 los maestros ascendidos están ayudándote usualmente esto significa que es un maestro ascendido con el cual te sientes cercano a ti por ejemplo jesús o algún santo alguna otra figura religiosa o espiritual el número 3 siempre el mensaje de la asistencia divina que te está ayudando a salir de aquella situación luego tenemos el número 4 los ángeles están contigo ellos te envían el número para reafirmarte que ellos han escuchado tus oraciones y que están ayudándote un cambio significativo está ocurriendo siempre es para algo mejor es una buena es una buena hacer un llamamiento al cielo para recibir ayuda en estos cambios en la vida ok el 6 no te preocupes o obsesiones acerca de las cosas materiales incluido el dinero las preocupaciones disminuye el efecto de tus oraciones afortunadamente los ángeles pueden responder a tus oraciones si se los pides el 7 estás en el camino correcto y el resultado excederá tus expectativas el número 7 es una señal que la magia divina está apoyándote y abriéndote las puertas de la oportunidad está abriendo los caminos el 8 el número 8 significa abundancia y prosperidad las vueltas sin fin de este número significan un infinito flujo de dinero tiempo ideas o cualquier cosa que especialmente necesites el 9 manos a la obra trabajador de la luz actúa ya el 9 es un número de acción el 9 significa que has completado todos los requisitos para lograr tu propósito en la vida deja de procrastinar o deja de titubear ya que es el momento de tomar pasos de acción necesarios incluso los pequeños pasos como los de un bebé son útiles esto vienen a ser los 9 significados del 0 al 9 de estos números tenemos que dar una aclaración que estos números significados estos números difieren mucho a los números o los indicados de los números en la numerología tradicional ok la carga energética el mensaje de estos números es un mensaje más conectado al mundo angélico por eso muchas veces vamos a ver que el 5 puede representar un significado y el signo en este método de trabajo es otro completamente distinto cuando como decía al principio cuando se te repite una combinación de números simplemente coloca los indicados de los números que te comento arriba uno al lado del otro por ejemplo si va repetidamente el 945 el mensaje sería el siguiente al unir los tres mensajes empieza a trabajar en el propósito de tu día sin demora los ángeles que están ayudando con esta situación un cambio positivo está a punto de llegar si se dan cuenta el significado de esta de este número que es el 945 tiene una relación y una conexión con el mensaje y que muchas veces los ángeles van a mandar combinaciones de números donde los mensajes se complementan y siempre se van a estar ayudando cuando se repite el mismo dígito se recalque refuerza el mensaje de sí para saber más pues pueden adquirir el libro el número de los ángeles de dor en virtud es un buen número para comenzar a entender un poco los códigos angelicales y que forman parte de uno de los medios que los ángeles nos hablan y están comunicando sus opiniones y sus guías si tienen alguna duda si tienen alguna consulta pueden dejar en los comentarios del vídeo aquí en youtube o si no contactarme vía facebook el nombre con el que aparece con facebook es terapeuta la señora buena llevará ella y le voy a estar respondiendo cualquier cosa que sientan la necesidad de abrirse los ángeles y no tengan como o no encuentren la directriz necesaria para comenzar a trabajar con los ángeles y lo puedan realizar en mi facebook yo no tengo ningún problema en responder siempre cuando tenga el tiempo voy a estar respondiendo lo más pronto posible mis bendiciones mi nombre es las venora en buena guevara y les deseo una excelente semana en este martes angelical aloha namaste mi divinidad saluda la divinidad en ustedes el que el el el